El empate justo entre Godoy Cruz y Neubels aquí en Mendoza. Realmente un tiempo para cada uno para conformar un gran partido. El primer tiempo fue casi todo de Neubels. Godoy Cruz tuvo accidente como la lesión de Ramírez y la expulsión de Curbelo. Pasó a dominar situaciones, fue mejor en el primer tiempo. En el segundo cometió el grave error de querer conservar el resultado. Y además de eso, los cambios a Martino no le dieron lo que él esperaba del equipo. Fue tirándose demasiado atrás, se agrandó Godoy Cruz. La gente alentó, el equipo pasó a atacar, tuvo situaciones de gol y le empató el partido. Por eso de todas las cosas queda lo más importante. Fue un muy, muy buen espectáculo como hacía mucho tiempo que no veíamos.